Yo voy a ver cómo ha rendido un tributo a un grande de nuestro folclore. Ya viene ahora que te vas, claro que sí. Ahora que ya te vas, te voy a creer, te amo. Oh Dios, escúchame, mi corazón, te llevas en tus manos. Mañana cuando no estés, no quedré a vida porque te tienes que arreglar. Que triste te mandará la soledad. Un oración siempre haré por tu vida, pensaré a estar cerca y encontrarte en tu sol. Cuantaré las canciones que el aire me tiran, ahora sé de esa risa que rozas tu cuerpo. Aunque estigamos en la hora de pasar, llegarás a mi vida y el sol no me vale. Mi pretensión, yo te lo voy a dar de mal, mientras yo solo soy mi presente, canciones. Si eres haciendo buscar un alba, no te va, 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 no te va. Que rozas tu cuerpo. Esa es la verdadera canción. Vamos a parter con algo bien sabroso. Ustedes se lasaron grises. Son dos hermosas representantes de nuestra tierra colombiana y con esto me despido. De verdad que ha sido un placer haber estado con toda la gente de Colombia aquí en París. Y por supuesto, un placer inmenso el poder traer nuestra música a toda esta gente linda. Así que gracias. Chicas, despídense de todo el público y... Chao. Gracias. 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 Gracias.